Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diamondion desde Conan Exiles En nuestra labor de investigación, acabo de cargar el juego con lo que va a ir un poquito más lento, vale Antes de nada quería agradecer a BatastrofeTV, vale, una, bueno pues espero que suscriptora Que me deja muchos comentarios por ahí explicándome cosas del juego y tal Que os animo a que el resto también hagáis lo mismo si conocéis cosas del juego y tal Y sobre todo os animo a que dejéis comentarios, vale, que bueno pues eso me ayuda un montón Ya no solamente por lo que son los comentarios en sí mismos sino porque luego de esa parte pues ayuda a crecer a la comunidad A ver, temas importantes por aquí Resulta que revisionando los vídeos, vale, me he dado cuenta que lo que es el cursor no está nunca en la posición en la que tiene que estar, vale Así que he cambiado la configuración para que ahora donde apunto es donde está el cursor, vale Ahora mismo estoy apuntando en el monticulillo este que hay aquí en el centrete, vale ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando di la explicación de dónde iba a ir, el cursor estaba como por aquí más o menos, vale Y en realidad donde yo estaba señalando era aquí Entonces bueno, pues simplemente un poco nota aclaratoria para que lo sepáis Porque evidentemente alguno habrá pensado Tío, pero si dijiste que ibas a ir aquí, ¿qué coño haces aquí? Vale, pues porque no era donde yo quería ir Me apetece ir a lo que son las montañas estas de este lado, vale Que eso es por allí, subiendo por aquella cuesta Así que vamos a ir con nuestro querido amigo el arquero Semita Y vamos a ir a investigar Me habéis comentado lo del tema de, básicamente lo de Mitra, vale Que para poder coger las esencias esas En un momento dado lo que hay que hacer es darles con un bastón que se hace dentro del propio templo, vale Darles a los cuerpos una vez que los hemos matado, los cuerpos de los NPCs ¿Dónde vas? Ven aquí Ven aquí, bolso Ven aquí, que eres un bolso y no lo sabes todavía Vale, a pastar Bolso de merda Vámonos Por ahí Vale Eh, temas importantes Como estoy grabando ahora esto en modo pantalla En lugar de, en lugar de mi modo habitual Espero que se vea todo bien, vale Espero que se vea todo bien No parece que vaya a haber ningún problema, vale Pero normalmente grabar en modo pantalla en lugar de en modo juego Suele consumir un poquito más de recursos, vale ¿Qué le pasa a este señor? Que va nomás que estirando el arco que no lleva en la mano Relájate amigo Que son ciervos Se ha quedado ahí tostaini El colega Vale, vamos a ver Realmente no sé ni hacia dónde estoy yendo Ni nada de nada Pero esto es rollo de exploración, vale Vamos a tener un par de capítulos de ir a buscar cosas Que por cierto me dejasteis en los comentarios Lo del tema de que De que os gustó Lo... digamos que el capítulo fuera un poquito más técnico Explicando cosas y tal Pero sí que es cierto que en muchos de los casos A ver, evidentemente pues yo estoy descubriendo el juego Con lo que... si os cuento alguna cosa A lo mejor es mentira ¿Sabéis? Entonces tampoco me apetece... Ahí hay cosas Acabo de ver... Eso era de un templo de set De esos, ¿no? A ver... ¿A dónde estamos yendo por aquí? Ah, no No es un templo de set Pero es curioso Aquello también Vale, ok ¿Qué tenemos por aquí? ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! Vale Y ahí tenemos un campamento Vamos a ver el campamento lo primero de todo Anda, mira, ahí hay pájaros Y hienas Joder, aquí hay de todo Vale, vamos a investigar un poco Lo primero de todo que me interesa son estos Hola, buenas tardes Me ataca el luchador ¡Uy! 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 Vale, ya estamos, ya estamos, ya estamos Ahí Vale, la hiena parece que nos quiere ayudar Lo que pasa es que A mí no me interesa que me ayude Vale, vamos a llevarnos los huevos estos Por si acaso los podemos utilizar en En nuestra granja de animales Espero que lo dudo Vale Otro pájaro fuera Me da hasta pena El tema de A ver, un segundito ¿Plumas? ¡Plumas! ¡Yupi! Venga, espérate Me da hasta pena, decía El tema de De coger en un momento dado Y Comerme un Una pata de esas Simplemente para Para esta mierda, ¿sabéis? O sea Vale, vamos a preparar eso por ahí Y de todo esto no quiero Nada, en realidad La madera quizá Llevármela por si acaso Por si acaso Vale La cabeza de cocodrilo Tampoco sepa que la quiero, ¿vale? Porque, no sé A lo mejor en algún momento Me da por aprender la dote esa Para Para hacer Vamos a quitar los huevos Este también ¡Uuuh! Madre mía Madre mía El ladrón de huevos Ok Buenas tardes ¿Qué tenemos por aquí? Colina del corazón sangriento Toma Tú sí que vas a sangrar Bueno, si te engancho Si no te engancho, no Ahí te he enganchado Ahora sí Y esto está lleno de campamentos, tío Pensaba yo que habría menos A ver, señor arquero Por favor, ¿puede usted ayudarme? Señor arquero ¿Puede usted dejar de Dar vuelta sin más? Uf, uf Madre mía ¿He podido fallar más golpes? Venga, sí Cómete el combo entero Amigo Y este mientras tanto Por ahí paseándose, tío Míralo ¡Oh, Dios! Hoy me voy a llevar mal Con el arquero Hoy me voy a llevar mal Con el arquero Si es que yo lo sé Que me hacen unas vendidas Muy fuertes Vale, ya está Los mazos Y las flechas estas Esto no me interesa Qué desgraciado es, tío Pero qué desgraciado Míralo Si tienes las flechas Estreno el cabrón Toma, anda Llévate Llévate aunque sea Una flecha de Silex Toma, disfrútala Esta es la flecha Del día en el que me vendiste Ah, no Que no son de Silex Que son de hueso Las que llevas Toma Pues flechas de hueso Hijo de perra Vale A ver, qué más tenemos por aquí Ah, esto es lo del templo Este Lo de Seth Que ahora Pues lo podremos utilizar No me quiero tirar dentro No voy a ser que no pueda salir ¿Vale? Y sea demasiado cómico Hasta incluso para mí Bueno Pues Por lo menos tenemos aquí Un sitio marcado ¿Vale? Lo cual está guay Aunque tampoco Hemos hecho nada Al otro mundo Vamos a ver aquello allí Vamos a venir por aquí Cómete otra patica de estas Oh, Dios Pues sí que hay pájaros aquí A ver Vente por aquí No tengo ganas de Tener que combatir contra Toda la bandada aquí De De pájaros Que no es plan Vale Esto Ah, esto creo que lo he visto En un vídeo Ahora que lo pienso Esta zona Sí, sí Sí Sí, sí, sí Sí, sí Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto, es verdad A ver Sin sonido Por favor Así Así me gusta Espérate que se han despertado De pronto Voy a esperar un momentito A ver cuántas flechas Lanza mi primo Aparte de flechas Para darme a mí ¿Sabéis? O sea Claro que sí Guapi Que me ataque también El bicho este Tío ¿Dónde cojones está este? ¿Y por qué no ataca? Míralo, míralo, míralo Míralo Haciendo la cobra, tío A ver Vamos a encargarnos Por aquí de cosas Vale Primera cosa hecha Creo que tiene Desequipadas las flechas Puede ser Que se hayan Desequipado al Al resetear O sea Como he reiniciado ¿Vale? A fin de cuentas Porque Como he vuelto a entrar al juego Y tal Pero vamos Es que me hacen las putas vendidas Que está como para llevarte Al arquero a alguna parte Tío Obviamente No No me interesa en absoluto Llevar a ninguna parte Al pavo este A ver Ven aquí Alma y cántaro Mucha cresta Mucha historia Pero que no ataca Tío Si las tiene equipadas O sea Las tenía equipadas Pero que puto Si es que me hacen las vendidas A ver Agua purificada ¿Por qué no? ¿Qué tenemos por aquí? Más agua purificada Bueno Gran loot Mejor persona A ver Esto por aquí La carne evidentemente Ahora de momento No la quiero Esto no lo quiero Es una lanza ¿Qué tienes tú? Más flechas Hace silex Más madera Es que no quiero la madera Si la madera Luego la puedo conseguir yo Fácil Este tiene fibra Y ya está ¿No? Podemos ir entrando por aquí Supongo En lugar de la invocación Se llama este sitio ¿Desde dónde? Ah, vale Hola Míralo 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 como observa Tío Pero si parece que fuera Un puto espectador O sea Este está viéndose el vídeo Está viéndose el puto vídeo Míralo Qué inutilidad Tío Le voy a quitar ahora mismo El arco Pero ahora mismo O sea Se han acabado ya las bromas De no hacer nada Míralo Tío Cómo se pasea Cómo puede funcionar tan mal Pregunto Porque me tiene un poco Un poco sorprendido Ven aquí Anda Ven Ven Inventario No, estadísticas no Inventario quiero A ver Abrir inventario Quítale el puto arco Si no vas a utilizar el arco Pues utiliza Se la chatí Pero le vas a hacer otra vez la V A tu puta madre Es que menudas V Me mete el colega Venga a ver ahora ¿Te apetece luchar? ¿Te apetece? A ver si le va apeteciendo ahora Ya, ya Ahora sí Ha sacado el hacha Ojo Ojo Que viene el asesino Ojo Que se viene el asesino Claro Pero es que luego después Con el arma esa Pues no pega una mierda Lo que ya sabíamos Lo que podíamos suponer Vale Perfecto Una moneda de plata Bueno Eh Ok Y por aquí que tenemos Alguno estará pensando Pero aquí que has venido A matar gente nada más Eh En realidad quiero investigar Esto de aquí dentro Vale Lo que pasa es que Para eso primero Pues tenemos que Abrirnos camino ¿Cómo nos abrimos camino? Pues a la vieja usanza Maza en mano Buah Pero esto tiene una pintaza Esto es un templo de Jog ¿No? Los Jog no eran los caníbales Adiós Clavazo Vamos Míralo Se está combatiendo por aquí Él por su cuenta Por favor Que le den un premio A este señor Vale Sigue vivo Sigue vivo Joder tío Para Que no para de darme golpes Aquel de allí Y me está haciendo polvo Venga A pastar Otro menos Ahora hablamos con Otro menos Madre mía El exterminador Me llamaban Bueno Vamos a Vamos a intentar empezar a A echarnos algo de comer Ey ¿Este por qué sigue aquí? Ven aquí Ven 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 que se está haciendo de noche Y de noche no te veo Es verdad Recupremos un poco Mientras tanto el otro Que vaya haciendo lo suyo A ver si consigue matar A unos cuantos Míralo 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 Que asesino Que asesino tenemos Ahora No le des un arco No le des un arco Que se pasea Abre un segundito Que necesito Necesito beber Eh Me podría beber El agua purificada Esta por ejemplo ¿No? Está para eso Ok Oigo caballos Tío Es cosa mía Y he oído a alguien Haciendo un tren Me acabo de perder Enormemente En algo Vale Estos son los zapatitos Esos que no me interesan No soy un pijo Ahora mismo Me voy a venir un poco Aquí a la luz Un momentito Mientras que Yo creo que Será de ahí arriba A lo mejor No lo sé A ver si se hace de día Que veamos algo más Y ya continúo De momento Voy a intentar Investigar los cuerpos Y tengo que interactuar Con la mierda Esta A ver Pero es que Creo que se haga de día Es que si no No se ve un pijo Venga Sol Sal Sol Sal Vamos Tío Normalmente la noche Pasa en dos segundos Hoy va a ser la noche Más larga de la historia Estamos en En pleno solsticio ¿Qué pasa? Tío Nos hace de día Es porque estamos En este templo A lo mejor Y estamos derramando Sangre en el templo No, no Ya ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿De dónde sales tú? Calla tú Invasores ¿De dónde ha salido El pavo ese, tío? Me ha salido así Como de las costillas, ¿no? Ahora que le ha hundido La moral, ¿eh? Le ha hundido La moral del arquero Bien hecho, hombre Bien hecho Y ahora hay que matar a salvo A ver, señor Intérprete No tengo nada En contra suya Supáis Acostumbran a gustarme Míralo Míralo Que asesino Pero que asesino Por Dios A ver Que le estoy dando Más a mi compi Que al que debo Vale Se hace de día Se hace de día Joder Con los sangrados Tío ¿Por qué he cambiado De pronto De... De... Si no le he dado a la Q He cambiado Radicalmente De... De objetivo Tío, la verdad Que está siendo esto Una... Una masacre En blanco y negro, ¿eh? O sea ¡Hombre! Se está haciendo de día Vale, a ver Vamos a mirar Porque por aquí había algo Que me decía E para interactuar Creo que estaba por aquí, ¿no? Pulsa E para interactuar A ver Tiene que haber algo por aquí, ¿verdad? Ahí parece que hay un libro Vale, 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 vale Es que está debajo del cuerpo Diario de la ramera 8 Tengo que andar con cautela Con esta gente No estoy familiarizada Con sus costumbres Y este lugar No me da seguridad A pesar de su calidad Bienvenida Mis viajes me han enseñado La importancia de ser precavida Anoche tuve un sueño Después de ir a hacer Con el sumo sacerdote Un sueño con sangre y agua Una mano tendida Que me llevaba por los aires Hasta depositarme en un río Los ojos de estos hombres Me desnudan a hambrientos Y eso es algo raro Pues sus mujeres de piel morena Van completamente desnudas A todos lados Tal vez mi primera madame Tuviera razón Cuando me enseñó Que no es lo que ven Sino lo que imaginas Lo que alimenta su deseo Bueno, a lo mejor Es que te querían comer Pero de otra manera Que creo que es por donde Iba el tema Vale, ok Pues vamos a seguir matando Por aquí Porque es a lo que hemos venido Así que ¡Eh! Espérate, vamos a por este Que este se ha despistado ¡Cocinero, cocinero! Ven aquí Vamos a por este ¡Médico brujo! Uy, pues eso hubiera estado guay Tenerlo, ¿no? Un médico brujo Lo que pasa es que Evidentemente desde aquí No me lo puedo llevar a A la vivienda, ¿sabéis? ¡Por Dios! Espérate que estamos de huelga El arquero, tío De verdad que es que Es inútil a más no poder, ¿eh? O sea, pero a más no poder A ver, yo quería hacer algo Y se me acaba de olvidar Sobre la marcha el que era Bueno, supongo que echamos Un filete para el cuerpo Porque debo Eh... Realmente ahí arriba No sé si tengo que hacer algo Pero bueno, podemos ir Y matarlos Porque total Ya que estamos aquí Cogemos experiencia, ¿verdad? ¿Sabes qué me iba a meter yo aquí? Sin llevar el equipamiento Que llevo ahora mismo, ¿eh? Por los cojones Venga, otro A pasar Vale, no parece... Sí, 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 sí Digo, no parece que haya luz Toma, estás en la boquita Vale Vamos a llevarnos esto Vamos a llevarnos esto Esto también Y esto también El polvo este realmente Es que no sé para qué sirve Eh... Supongo que lo averiguaré Más adelante El polvo de corrupción ese Estoy casi seguro Que tiene su utilidad Pero todavía no lo he encontrado Ok Pulsa E para interactuar Eh... Tiene que haber por aquí otro Ah, mira Aquí No te ha grabateado a toda prisa Temo por mi vida Estos caníbales arfaris Son brutos, decerebrados Carentes de disciplina Y no sé si podré conseguir Eh... Podré seguir convenciéndolos De que me dejen con vida Y las ollas apestan a carne humana Y mi fiel libro de recetas No me sirve de nada Entre estos salvajes Vale, amigo Pues creo que... Creo que... Tú... Tú ya Más enjamente Pasaste de llevar las recetas En el plato principal Vale ¿El cofre este lo abrí? No Tuve un cofre delante de mí Pero no lo abrí Eh... Yo que sé Lo... Es que... No No quiero nada de todo esto Hola, buenas tardes ¿Qué tal llevan la adoración? ¿Cómo lo llevan? ¿Se enciende la hoguera o no? Aquí hay otro... Otro diario Uy Ese es un... Un alquimista Bueno, de momento es un recibe palos Toma Vale, venga A pastar Vale Guay 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 Que bien estaría que atacara Que bien, eh Que bien ataca Vale No sé ni a qué estoy apuntando, tío Pero bueno Encárgate de eso Anda Vale Yo voy a saquear Orbe de agua No sé realmente para qué sirven Pero vale, ok Llevo exceso de carga Como no Eh... Ven aquí Tú Semita Bueno, las 78 piedras las puedo tirar De momento no me hace falta darle nada Ok A ver Eh... Tenemos las glándulas estas Que esto viene bien Las glándulas volátiles Porque las podremos utilizar para hacer orbes Vale De aquí Esto me interesa Esto... Bueno Yo que sé Por dárselo más adelante A este señor Cuando aprenda a disparar Mientras tanto no le doy una mierda Vamos Vale, ok Hemos aprendido nuevos emoticonos Por Jog Arrodillarse Rezar de pie Y rezar sentado Ok Ahora solamente me falta aprender su religión ¿No? Para poder hacer también el templo de Jog Porque yo que sé Ya estamos aquí Tendremos que aprenderlo A lo mejor si me hubiera llevado bien con ellos Hubiera hasta guay ¿Verdad? A ver, ven aquí Y ahora sí que llevo exceso de carga Bien A ver Toma los huesos Llévalos tú Vale Claro, estos huesos tienden para aburrir No se ha jodido Quítese, quieto Y no hay nadie por aquí entonces que te enseñe Cuidado con este que es un poquito más Bueno, iba a decir un poquito más fuerte Pero vamos Que se las ha llevado todas puestas encima ¿Sabes? Sin miramientos Ok Listo esto Otro cofre Estaría guapo tío Lo del tema de que se pudiera aprender Vale, refuerzo acero es muy útil Y la carne esta Bueno, por dársela a este Anda, este lo llevo sin comida Claro, total ¿Para qué? Si de todas formas no No le golpean Porque como no ataca Pues no es un objetivo Vale Estaría guapo lo del tema De poder aprender por aquí Lo del Por yo, este A ver Obsidiana Hostia, qué guapo Hostia, qué guapo Más adelante nos tenemos que hacer Las armas de obsidiana Y todo eso ¿Por ahí se podrá pasar A alguna instancia o algo? No, verdad No No, no Ok Vale, bueno Pero hemos descubierto otro sitio Y hemos acabado con unos cuantos caníbales Que siempre es agradecer Mola como suenan Las calavericas Y los Los húmeros por ahí chocando Tío, esto cuando suena Pero no es el diario de la ramera Lo que suena Es que suena como un huevo Hay algo más por aquí Algún activador Que me va a dar mucha rabia Como me dejé algo aquí Porque estos son zonas que No sé yo cuando volveré a El ruido desde luego viene de aquí O sea que tiene que ser esto Se ha convertido en bolsa Vale, ok Lo voy a dar por saqueado El sitio este Mira que bien Ahora os puedo señalar Donde está y todo Vale, vamos a ir a ese montículo allí Para seguir investigando por aquí La verdad que Está interesante esto Vale, aquí hay Que te calles, hombre Que vengo de exterminar A todo tu pueblo Toma A pegarle bocados A los tobillitos de otro ¡Hala! Caníbales Vámonos Bastante bien Bastante bien Bueno, pues una investigación Al templo de Jog Bastante fructífera En el sentido por lo menos De... Bueno, a ver A ver si me entendéis No hemos aprendido Cómo venerar a Jog Tampoco es una cosa que A ver si me entendáis Me apetezca A ver Esto se pone Mitra Y entonces te sale el templo Y si yo pongo Jog No me sale Jog ¡Ah, sí! ¡Claro! El pozo de Jog ¡Es verdad! ¡Es verdad! Que el pozo de Jog Nos enseñó a hacerlo el otro ¡Es verdad! Nos enseñó el pavo ese Que había por allí Y todo perdido Vale, pues entonces Ahora podemos Podemos comer gente No sé si está bien Que lo diga en voz alta Vosotros por si acaso Si alguna vez le preguntáis A alguien Que si realmente La carne de... De ser humano Sabe a pollo Si os dice sí o no Corred ¿Vale? No os quedéis a... A ver... Anda Y tú como... No, no preguntéis ¿Vale? O sea, vosotros directamente Os piráis y punto No sé si este me quería atacar Pero bueno, por si acaso Yo le he dado lo suyo Antes de nada Hola señor curtidor Había leído cortador Tío, digo cortador Que porque lleva una espada Hola Buen intento Madre mía Buen intento el mío Toma y... Chasquen toda la cabecita Vale, me voy a llevar también Estas flechas La verdad que estoy sacando Un montón de flechas Total, no sé para qué Si el otro no sabe usarlas Y yo no las utilizo nunca Pero bueno, ok ¿Y tú qué? ¿Tienes más flechas? Claro que sí Guapi Espéchate si les Vale Algo nuevo para mí Más agua de esta Sopa de bicho tarfari No sé si me apetece eso Pero está interesante Porque se puede hacer entonces Sopa de bicho Por ahí de alguna manera O sea, todos los bichos Esos que tengo en casa Que realmente los debería utilizar Para pescar Se pueden utilizar para eso Vale, guay ¿Y tú tenías algo? No Vale, estupendo Pues chicos Llevamos 24 minutos de vídeo Vamos a dejarlo por aquí Para que no salgan Muy largos Vamos a continuar con nuestra Exploración Por supuesto Porque por aquí parece que hay Muchas cositas para ver Así que Yo creo que mañana Vamos a ir a esta zona Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!